Los estamos invitando para que participen en la convocatoria del 15 Festival Nacional de las Artes. Y es que estamos de fiesta, porque cumple 15 años el Festival Nacional. Y en esta ocasión iremos a la zona norte del país. Pueden participar todos los artistas, gestores, promotores, todas aquellas personas de arte y cultura que tengan propuestas en teatro, danza, música, artes plásticas, literatura y todos los proyectos que quieran participar de esa convocatoria. Recuerden, leer muy bien las bases de participación y llenar el formulario que estará en línea. ¡Los esperamos!